Cuando era pequeño tuve un profesor que nos llamaba Malandrines, Don Joaquín se llamaba. A nosotros nos hacía mucha gracia y nos reíamos mucho cada vez que lo decía. ¡Malandrines! Cuando me hice maño comprendí que esa era la manera legal del pobre Don Joaquín de cagarse en nuestra casta sin que le echaran del trabajo. Y es que trabajar con un montón de nanos gritones y no insultarle, aunque sea mentalmente, debe ser muy complicado. Y como estamos viviendo estos tiempos en los que la palabra es perseguida y castigada y eso de insultar mentalmente no termina de desahogar del todo, usar insultos arcaicos sigue siendo una estupendísima opción para expulsar tus demonios sin que te denuncien. De momento, porque lo mismo cambian las tornas y empiezan a prohibirlo también y se nos acaba el chollo. Por eso hay que aprovecharlo antes de que lo prohíban. Malandrín quiere decir que es malvado, perverso o malintencionado. Poca broma aquí. Suena chiste, pero es como decirle subnormal, ¿no? Oye de puta, yo qué sé. Una de las cosas que más pena me da de esto de las palabras es que a veces si dejan de usarse desaparecen. Con alguna no me importa, pero con otra me da pena. Malandrín es una de ellas. Como dirían mis queridos chanantes, malandrín hay que decirlo más. Es una palabra fonéticamente muy gustosa. Tiene tilde, acaba en in, que hace que se te encoja la nariz al decirlo y sea todavía más divertido si cabe. In, sin olvidar que a día de hoy nadie te va a demandar o pegar por llamarle malandrín si no quiere hacer ridículo. Por eso hay que aprovecharlo y llamar más a la gente malandrín, que da mucho juego. Tú por dentro puedes pensar que le estás llamando hijo de puta, pero por fuera lo que suena es otra cosa. Es bastante hipócrita, pero así funciona la cosa. Evitas una pelea y a la vez te desahoga. Es un win-win de manual que también termina en in. Win-win. Aquí os dejo esto para que os reflexionéis. Y hasta la semana que viene. Cosas mías. Un besín y un saludín.